¡Prepárate para el verano! Con tus amigos favoritos de Nickelodeon. Como Pop Esponja, los Casa Grande y muchos más. En un maratón bañado por el sol en el que nunca se acaba la diversión. Con la nueva serie retorciendo el tiempo con Sammy y Rush. Y todo empieza con un nuevo y brillante episodio de Alvin. No te pierdas el maratón en Lado Positivo. Esta semana de lunes a viernes a las 3, solo en Nickelodeon.